Bienvenidos amigos a una vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, resulta que la extitular de la Sedatu y de la Sede Sol, Rosario Robles, el día de hoy vinculada a proceso algo que de manera legal no debió haber pasado, pero por algo el juez Felipe Delgadillo Padierna determinó que si se le dé prisión preventiva oficiosa y esto porque Rosario Robles creo que tenía la intención de fugarse presentó documentos falsos para sacar una licencia de conducir vamos a pasar ahora a la información que les quiero presentar y vean amigos recuerden que Rosario Robles el día de ayer, lunes, regresó a la audiencia citada a las 6 de la tarde y dice estoy aquí para demostrar mi inocencia Rosario Robles llega al reclusorio sur para el reinicio de su audiencia inicial luego vinculan a proceso, Rosario Robles pasará dos meses en el penal de Santa Marta de hecho juez dicta prisión preventiva a Rosario Robles, pero amigos esto no debió haber sucedido de manera legal y yo no estoy diciendo que esté mal que la hayan puesto en prisión preventiva, está re bien pero legalmente no cuaja, no cuadra recuerden que las leyes antes estaban para proteger a estos criminales, a estos corruptos la corrupción no era delito grave, lo ha repetido una y mil veces el presidente Andrés Manuel López Obrador pero podemos ver, que vean, se los voy a mostrar que esto no meritaba una prisión preventiva Rosario Robles no se le está acusando ahorita por corrupción, desvío de dinero, enriquecimiento ilícito por eso fue sorprendida con el testimonio de dos personas que le llevaron doce oficios un as bajo la manga que tenía preparada la FGR y le dice, te vamos a acusar por el uso del ejercicio indebido de la función pública es decir, tú estabas en la sede Sol, estabas en la Sedatu nunca te diste cuenta de desvíos millonarios tú eres la responsable general, tú eres la, vamos a decir, la dueña de esa secretaría y no hiciste nada al respecto por el desvío de dinero vean, esta es la parte legal que dice en caso de que el delito que se le acusaba por ella que era el precinto ejercicio indebido de la función pública tal y como lo establece el artículo 244 fracción tercera del código penal federal este no amerita prisión preventiva de oficio y Rosario Robles podría enfrentar todo el proceso legal en libertad aunque el delito de ejercicio indebido de la función pública no amerita una prisión oficiosa pues sí, le dieron a Rosario Robles prisión preventiva oficiosa pero ¿por qué? y esta es la nota central amigos así fue la audiencia de Rosario Robles que ya está en el penal de Santa Marta por los delitos relacionados con daño al erario por más de 5 mil millones de pesos Rosario Robles fue vinculada a proceso esta mañana la extitular de la Cedesol Sedatu desvió recursos con la llamada estafa maestra por lo que esta mañana se ordenó que fuera internada en el penal femenil de Santa Marta Catitla pero recordemos que estos son todavía delitos que se le van a añadir ahora bien, Felipe de Jesús el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna perdón, al principio del video dije Delgado es Delgadillo juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur procesó a Robles por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público que ya les mencionaba en la ley no amerita prisión preventiva oficiosa pero le decretó esta al estimar que existía el riesgo de que ella se escape de la justicia ¿por qué? ¿qué es lo que hizo Rosario Robles? ¿qué es lo que hizo? que este juez le dijera ¿sabes qué? aquí puede haber que esta mujer se pueda fugar del país tramita licencia con otro domicilio el error de Rosario Robles que la hizo pisar el día de hoy la prisión en Santa Marta de Acatitla dice el dato que inclinó la balanza del juez para dejar a Robles en la cárcel fue un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República FGR al frente de Alejandro Gertz Manero el cual señala que la exfuncionaria tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años recuerden que Rosario Robles cuando llegó dijo que era inocente que no tenía dinero que solo tenía 20 mil pesos en la cuenta que la UIF sabiamente Santiago Nieto le había congelado bueno fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la UIF decía que no tenía ya dinero para comer y que solo tenía una casa allá en Coyoacán que ha tenido desde 1995 y que inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador la había visitado en ese domicilio tiempo atrás de hecho hice un video acerca de ello el juez al final de la audiencia que había iniciado el día de ayer a las 6.30 horas de lunes y culminó a las 6.25 de la mañana imagínense desde la tarde hasta la madrugada justificó así su decisión hay una falsedad de domicilio este no es un tribunal de carácter social y como dice el presidente de la Suprema Corte no se debe de dictar una sentencia popular Delgadillo también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas es decir por un lado Rosario Robles y por otro lado la FGR tiene que seguir si se puede mostrando más datos ahora bien la ex jefa del gobierno capitalino recuerden que cuando Cuauhtémoc Cárdenas se fue para la presidencia para candidato presidencial él estaba como jefe de gobierno del distrito federal y era su secretaria particular Rosario Robles a lo que al irse Cuauhtémoc Cárdenas a la candidatura presidencial es por esto que deja a Rosario Robles como jefa de gobierno antes de recibir Rosario Robles la previsión preventiva justificada solicitó al juez llevar su juicio en libertad de hecho se dice que estaba hasta el borde del llanto estaba muy triste muy decepcionada yo creo que eso lo dio a haber pensado antes de hacer lo que hizo ¿no? ya que dijo que siempre ha sido una mujer de paz lo peor de todo es que Rosario Robles su abogado Julio Hernández Barros en una entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva decían que como es posible que estén imputando estos crímenes a esta mujer que es pacífica que ha hecho tanto por México que México no está preparado para enjuiciar a una mujer que estuvo al frente de una secretaría y por eso le están haciendo tanto circo maroma y teatro y que es una injusticia pero vean vamos a escuchar el audio y hasta risa les va a dar que cínicos que hipócritas de ambas partes tanto el que lo entrevista como el entrevistado esta es parte del video que había hecho con mi carnal benditas Edmundo en el canal benditas redes sociales voy a mostrarles este fragmento del audio más bien vamos a escuchar con atención y está un poco rápido el audio porque le tuvimos que hacer algo ahí para que las voces se cambiaran vamos a escuchar hecho de nuestro país pues realmente hemos visto que no existe entiendo ahora por qué muchas personas incutadas de algún delito prefieren sustraerse de la acción de la justicia hoy sino que enfrentarse a la justicia porque no hay justicia en este país ¿cómo te vas a enfrentar a un tribunal de estado? ¿cómo te vas a enfrentar a un cuerpo de consigna que te haya preparado el sketch para llegar en prisión a los años a pesar de que durante más de cinco horas estuvimos estableciendo todos los datos de prueba con los que votábamos que el Ministerio Público jamás lo rebatió ni ofreció pruebas que nos desventuaran que en materia de medidas cautelares demostramos el arraigo de Rosario Robles demostramos que no significaba un riesgo para la sociedad demostramos que Rosario Robles iba a comparecer cuantas veces pero si está como lo ha hecho la presunción de que seguiría haciéndolo ella ya vino una vez ya vino dos veces y seguiría viniendo cuantas veces fuera requerida por el juez federal pero recibieron dar al vaso abandonar la justicia traicionar la constitución y bueno pues estamos enfrentados en este dilema que nos dijo no sé dijiste en nuestra ocasión que en caso de que la imputaran no era un delito que ameritaran presentar a la cárcel claro que no es un delito menor el que le están imputando y con este delito menor bueno pues el juez sacó de argucias y pañas violaciones a todos los tratados que tiene celebrado nuestro país violaciones a nuestra carta magna al principio de presunción de inocencia al principio de igualdad ante la ley realmente yo sostengo también que a Rosario Robles se le persigue por cuestiones de género creo que México no está listo todavía para una mujer de la envergadura de Rosario Robles una mujer que con tanta dignidad ha representado políticamente al país y que creo que México no está preparado todavía para una mujer que opaque el 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 misógino de la sociedad mexicana y de la política mexicana que viene ahora cuál es el mejor panorama para Rosario abogado bueno en uno de los datos más y nos vamos a reunir con ella vamos a definir la estrategia de defensa por supuesto hay muchos recursos que la ley nos provee para combatir estas ilegalidades y sigo aunque no lo crea y aunque no lo cree el auditorio sigo creyendo en el Estado de Derecho y creo que este Tribunal de Estado al que nos enfrentamos hoy sea una excepción que podamos encontrar pronto y me refiero muy pronto la justicia que Rosario Robles se merece pero también que la ciudadanía se merece porque ella no tiene que tener un trato distinto del resto de los ciudadanos mexicanos y el día de hoy pues todos los ciudadanos mexicanos están viendo comprometida sobre el acceso a la justicia el acceso a las medidas del Poder Judicial Federal y ahí está que ahora por esta decisión que tomó el juez se violentan ahora contra la Carta Magna la Constitución contra todos los mexicanos y que desviar dinero del erario público no era atentar contra los mexicanos hacer corrupción no era atentar contra los mexicanos nepotismo que había entre estos mismos políticos no era atentar contra los mexicanos hacer injusticias ante millones de familias en todo el país no es atentar contra los mexicanos dale me gusta este video esta es la información que te tengo por el momento te invito a que te suscribas a ese canal benditas redes sociales donde estoy con mi carnal que también tiene su canal que se llama Naughty Express MX se hacen videos transmisiones en vivo todos los días y para que estén les llegue completa toda la información vamos a ver un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos